Que grande que viene el río, que grande que va la mar, Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar, Río, 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 devolverme el llanto mío, Devolverme el amor que me cansa, que me cansa de esperar. Que triste sozorra el viento, parece ausencia llorar, Si él escucha mi tristeza, como triste no ha de estar, Si él escucha mi tristeza, como triste no ha de estar, Río, 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 devolverme el llanto mío, Devolverme el amor que me cansa, que me cansa de esperar. Aplausos 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 Aplausos